Buenos días a todos y a todas y feliz día de Andalucía. Este concurso ha sido organizado por las Delegaciones de Igualdad y Educación del Ayuntamiento de Palma del Río. Está dirigido a la totalidad del alumnado de la ESCO de la localidad. Han colaborado los centros educativos en los que se imparten esas enseñanzas. Instituto de Enseñanza Secundaria Antonio Gala, Colegio Inmaculada Concesión y Colegio Salesiano Salvi Reyes. Dentro de cada centro se ha contado con la colaboración del profesorado de Lengua y Literatura para quienes solo podemos tener palabras de agradecimiento. La temática de los trabajos es la igualdad de oportunidades. Es emocionante leer en su relato su visión sobre temas tan delicados como son la violencia de género, la guerra de Siria, las personas con discapacidad, el racismo, etc. Me siento orgullosa de ver cómo temas tan duros como los mencionados también preocupan a nuestros adolescentes. También les hacen recapacitar y también les hacen tomar conciencia de que todos somos iguales, todos y todas, independientemente de nuestro género, de nuestra raza, nuestro aspecto físico o nuestra orientación sexual. Gracias de verdad por permitirnos disfrutar de vuestras reflexiones al respecto. Todos somos iguales es el título del concurso, pero si nos paramos a pensar en nuestro día a día, en las noticias, en las relaciones entre personas, etc., vemos a diario casos de trato de desigualdad por alguna condición. Por desgracia, la diferenciación entre hombres y mujeres hace que todavía, a día de hoy, haya hombres que se sientan superiores por el simple hecho de ser hombres. Hombres, tampoco hombres, que se sienten superiores a las mujeres. Hombres que humillan, maltratan e incluso matan a sus parejas por el hecho de ser mujeres. Desde aquí, hago un llamamiento a vosotros y a vosotras, los adolescentes de Palma del Río. No permitáis nunca este tipo de trato. Como bien habéis reflejado en vuestro relato, todos y todas somos iguales. Lo mismo pido en el resto de situaciones que puedan dar lugar a algún tipo de discriminación. No tengáis en cuenta el género, el aspecto físico, el acento o el color de piel. Porque todos y todas somos lo mismo, simplemente personas. Y a continuación, os presentaré a los miembros del jurado. La presidenta es Esperanza Caro de la Barrera, concejal de Cultura. Los representantes políticos. Ana Belén Santos Navarro, concejala de Igualdad. Luisa María Venteo Díaz, representante de Arapalma. Tatiana Campanario Moreno, representante de Izquierda Unida. Olaufe Acullo Pérez, representante del PA. Y Cesario María Caliés Undel Castillo, representante del PP. También hemos contado con técnicos del ayuntamiento como parte del jurado. Tenemos a Carmen Belén Lopera Pérez, informadora y animadora del Centro de la Mujer. Pepa León González, asesora jurídica del Centro Municipal de la Mujer. Y Antonio León Lillo, responsable de la Biblioteca Pública Municipal. Voy a proceder a explicaros el proceso de selección de los ganadores. Los miembros del jurado, en una reunión celebrada el 17 de febrero de 2016, en la dependencia administrativa de la Casa de la Cultura, deciden repartirse para su lectura los trabajos presentados, no incluyéndose la presidencia del jurado. Cada miembro del jurado eligió dos relatos, de entre los que tienen asignados comunicando su decisión a la Secretaría del Patronato Municipal de Cultura. La elección de los ocho miembros del jurado dio como resultado a los 16 relatos finalistas. Se establecen cinco únicos premios a los mejores minirelatos presentados, consistente en una cámara especial. La elección de los ganadores se realizó durante la reunión del jurado, que se celebró este viernes pasado, el viernes 26, en la Casa de la Cultura. Previamente, cada miembro del jurado, individualmente, puntuó los cinco mejores trabajos de los 16 finalistas, del 5 al 1, siendo cinco la puntuación más alta y uno la menor. En la reunión del 26 de febrero se pusieron en común las diferentes puntuaciones, estableciéndose por el jurado los premiados en esta sexta edición. Decir que se ha valorado la creatividad, la expresividad y originalidad, así como el valor literario de los minirelatos. En esta edición se han presentado 97 relatos de los tres centros educativos mencionados anteriormente. 12 del Instituto Antonio Gala, 45 del Colegio Inmaculada Concesión, y 40 del Colegio Salesiano Salvo y Rey. Según el jurado, la calidad de los trabajos ha sido muy alta. Felicitar a todos los participantes por ello. Y debido a esto, su deliberación ha sido muy difícil. Los minirelatos de los ganadores y ganadoras se publicarán íntegramente en la página web del Ayuntamiento de Palma del Río y en el blog de la biblioteca. Y sin más, procedemos a la entrega de los premios. Pido a los premiados y premiadas que se suban con su relato, si lo tienen, en el caso de que no lo tengáis, nosotros tenemos aquí una copia para que podáis compartirlo con nosotros. Procedemos a la entrega de premios. Claudia Cadejón Balbuena, del Colegio Inmaculada Concesión, con el relato, un sí a la igualdad. Hace la entrega del premio de San Antonio Maris Almeral, alcalde de Palma del Río. Gracias. ¡Aplausos! 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 Un sí a la igualdad. La vida lo había rechazado de nuevo. Tras haberse presentado al último casting, la suerte le daba la espalda. Guitarra en mano, Nico volvió a la soledad de la calle, donde una caja de cartón sucia y mantas sacadas del contenedor la esperaba. Sobre las diez y media, Judith bajó a la cafetería de siempre y se tomó un capuchillo. De vuelta a la relación donde trabajaba, se detuvo en la puerta a unos segundos. Su mirada se fijó en un joven mendigo, que cantaba y tocaba habilidosamente la guitarra. No lo había dicho antes por allí, y algo en su mirada llamó su atención. Tristeza. Desde aquel momento, todos los días veía al joven y se paraba durante unos segundos a escuchar sus canciones, algunas melancólicas y otras alegres, que siempre tenían algo especial. Había veces en las que incluso talereaba alguna de ellas, sin percatarse de que poco a poco quedaban grabadas en su mente. Cierto día, Judith paseaba por el centro de la ciudad, mirando el caparato. Entonces le pareció escuchar una voz familiar, así que se acercó al grupo de gente de donde provenía. Era el joven músico. Estaba rodeado por algunas personas a las que parecía gustarle su música tanto como a ella, y que le dejaban calderilla en la fondo de la guitarra. Aprovechó para detenerse y escuchar mejor sus canciones, pero, como un chico de tal talento podía estar tirado en la calle, no lograba entenderlo. Cuando, de pronto, una idea disparatada emergió en su mente. La grabadora en manos capturó tres canciones disimuladamente. Luego, depositó un billete en la funda y se marchó. Rápidamente, llegó a su lujosa casa y buscó a su padre, que era un famoso productor musical, y le enseñó la grabación. Un sincerativo de admiración brilló en los ojos del hombre mientras escuchaba la música, a la vez que su boca sabía formando una leve ojo. Sorprendido. Raudo no tardó en preguntar por la identidad del joven, a lo que su hija únicamente respondió. Pronto le conocerá. Nico, ajeno a todo esto, se encontraba sentado en un callejón, pues no pretendía pedir limón, sino pensar y componer. Mirando su guitarra, su mente se llenó de recuerdos borrosos de su infancia. Tiempo en los que todo era perfecto. Su padre enseñó a tocar la guitarra junto a una chimenea, y tocando canciones antiguas que a ambos les gustaban. Era su momento preferido del día. Desafortunadamente, un accidente en la carretera le arrebató a su padre, dejándole completamente solo, ya que no conocía ni sabía nada de su madre. Más tarde se quedó en un centro de acogida, pero a los 18 tuvo que dejar el lugar, y finalmente la calle fue la única que le abrió los brazos. Desde aquel momento, la música vio su salvación, pues al menos con ella ganaba algo de dinero para ropa y comida. Sin embargo, no conseguía abar del todo la soledad y amargura que cada día la tormentaba. Era horrible ver todos los días el servicio de personas de aquí a allí, con dinero y tiempo en el que gastárselo, o simplemente con el cariño de su familia, que era lo que más anhelaba. Judy se levantó temprano. Ese día no tenía trabajo. Ansiosa, buscó al mendigo por toda la calle, hasta que al fin vio con él. Se acercó sonriente, aunque con algo de timidez. Hola, me llamo Judy. Tal vez pienses que esto es muy arriesgado, pero creo que te gustará. Comenzó. He estado viéndote varios días, y he de decir que tiene mucho talento. Y bueno, mi padre es un famoso productor musical, y estaría encantado de conocerte. ¿Qué te parece? Sé que estaba muy repentino, pero... dijo de golpe. Nico se sintió confuso, y su vista se esclavó en Judy. Estaría diciendo la verdad. Siempre lo echaban de todos lados, como una bolsa de basura. ¿Por qué de repente alguien iba a querer contratarle? Aún así no tenía nada que perder, por lo que aceptó la oferta, piéndose de ella. Llegaron al despacho de su padre. Al entrar, una expresión abinagrada se formó en su rostro, pero rápidamente tornó a sorpresa cuando su hija entró a trajer. Entonces Nico la reconoció. Él habría sido el último productor al que había acudido, que también lo había descartado de los... ¿Es que se le ha arrepentido? Papá, este es Nico, el chico del que te hablé. En aquel momento, el padre bajó los ojos avergonzados. Estaba más que sorprendido. Él mismo lo había echado de allí unos días antes, sin darse cuenta del diamante en bruto que había tenido delante. Arrepentido, se levantó de su silla y se acercó al muchacho. Lo primero que he de decir es que lo siento. Recuerdo que hace unos días viniste aquí y te di la espalda solo por tu aspecto. Luego miró a Judith. Mi querida hija me enseñó una grabación tuya y me encantó. Ahora me siento muy mal por no haber tirado aquella oportunidad. No debí prejuzgarte porque realmente tienes algo especial. Luego salí. Quizá no aceptes lo que voy a proponerte, pero ¿te gustaría trabajar conmigo? Puedo ofrecerte un buen futuro en el mundo de la música. Llegarías muy lejos. A pesar de lo mal que le había pasado, un hijo había aprendido que el rencor no llevaba a nada bueno. Justo en aquel momento, en su interior, estalló la felicidad y la esperanza de que su vida cambiaría pronto. Tras haber luchado mucho por ello, aceptó. Pero todo gracias a Judith. Al fin, alguien le había demostrado que las personas aún querían ayudar a otras, que aún había gente que se preocupaba por los demás. Gracias a ella pudo recibir el mérito que se merecía. No le juzgó como libre por su portada, sino que vio más allá, su valía. Porque todas las personas somos iguales sin importar lo material ni el aspecto físico. Todas merecemos una oportunidad para demostrar que hay en nosotros algo especial. Carlos de la Torre Luque, del Colegio Inmaculada Concesión, con el relato Es que no ves que no siente nada. Hace la entrega del premio Cesario María que es en el castillo. No se encuentra. Bueno, pues Carlos Mené, procedes tú a leer el relato para que por lo que lo podamos escuchar. Es que no ves que no siento nada. Otra vez abro los ojos para volver al infierno al que llamaban vida. Siempre deseo volver a dormirme. Supongo que de esa forma no tendría que sufrir más, pero hasta el momento no hay forma alguna de conciliar el sueño eterno. Como cada mañana mamá viene a ver si he despertado, me levanta y me va a dar y me da de desayunar lo más velo posible para poder deshacerse de mí cuanto antes. Cada día lo hace más cansada, con más amargura y dolor, como si mi existencia la consumiera poco a poco. Ya ni siquiera me da un beso en la frente. Papá es incapaz de regalarme la más mínima sonrisa. Tan solo soy un incordio para él y sobre todo para mi hermano mayor y mi hermano pequeño. Los hipócritas que para evitar que no me salga de la acera del camino al colegio me pegan y agarran de la mano como si de un simple objeto se tratase. Lo mismo que me abofetean con ira para evitar mis nervios y me hacen decir o hacer barbaridades para echar una risa junto a sus amigos. Eso sí, delante del mamá o de los profesores actúan como hermanos ejemplares. Ojalá algún día pueda decirles lo que siento, ojalá pudiera comunicar a alguien mi situación, pero por más que me esfuerzo, el alma no es capaz a mis labios, como si tuviera lomo en la boca, imposible abrirla, incapaz de gesticular. En clase me siento y observo a mi alrededor, niño de mi edad señalándome y riéndose mientras yo, sin poder evitarlo, hago de marionetas para que, cuando llegue el profesor, sea yo el único culpable del desastre causado. Todos me tratan como un bicho raro, como si solo fuera un cuerpo sin sentimientos ni corazón. Parezco de otra especie. Siempre he querido defenderme, pero en lugar de poder juntar dos letras, solo soy capaz de explotar todos estos sentimientos en mi interior, en forma de ataque, una irrupción vocacionada por todos estos gritos del profesor, por las risas de mi compañero. No tienen la más mínima idea de que, para mí, todos estos ruidos y agresiones son como bombas en mi interior. Todos rebotan en mi cabeza como voces que no cesan de atacarme. Me tapo los oídos, comienzo a gritar, lo golpeo todo y pronto vienen las enfermeras para recogerme e intentar carmarme, llevándose a cambio patadas y golpes de mi parte. Ya era parte de la rutina. Probablemente penséis que deseé volver a casa cuanto antes, pero no, las tardes son mucho peores. Al llegar, mi hermano y mi hermano se hacen los buenos conmigo y le cuentan a papá y a mamá que mi comportamiento ha sido pésimo y que solo he causado problemas, sabiendo que yo no tenía culpa de nada. Papá solía bofetearme sin parar, a pesar de que mamá le decía que parase. ¿Es que no ves que no siento nada? Incordio de niño, si vives en otro mundo, le contestaba papá. Ni siquiera soy capaz de expresar mi cara de dolor. Por la tarde, mamá me encierra en mi cuarto y se olvida completamente de mí. Al llegar la noche, el sueño se apodera de mí y me inmerso en ese habitual mundo de soledad para intentar dejar la injusticia que sufro a un lado e imaginar cosas que me pongan alegre. Cada vez funciona menos. Mis sentimientos de impotencia al no poder expresarme dolor, ira frente a las reacciones, insultos o simplemente al no poder contestar una simple pregunta como ¿Cómo te llamas? Y lo que es peor, el hecho de no ser tratado por igual. Define mi vida y me impide en tener un momento de felicidad. Cada día es una lucha por querer ser guía adelante. Una lucha entre la vida y la muerte. Esta es mi historia. Yo, Juan, tengo 14 años y soy autista. Y es por eso, querido lector, por lo que quiero que la conozca. Porque eso es solo un ejemplo más. Un simple ejemplo de algo que es normal en el día a día de muchas personas. Algo que en el mundo de hoy es real. La desigualdad. Bueno. La siguiente es una niña. Olga María Fernández Parra del Instituto Antonio Gala con el relato 33. Hace entrega del premio Cesario María que es el mejor del castillo. Ahora sí. Viernes 13 de marzo 2015. Llevo años sin escribir aquí. Debo muy feliz que ni siquiera recordaba tu asistencia. Pero al encontrarte allí, abandonado, recordé cómo me desahogaba en ti, cómo escribía todos mis secretos, mis problemas, mi miedo. ¿Qué a qué se debe esta repentina ansia de volver a retomar nuestra relación? Una simple respuesta. Él. Solo era un reproche, gritos, acusaciones. Pero hoy, hoy fue diferente. Hoy realmente me ha dañado. Ha llegado. La comida no está lista. Uno. Lunes, 16 de marzo 2015. Me llevó a cenar en compensación el sábado. Fue increíble. Jueves, 29 de marzo 2015. Me ha regalado una rosa blanca. Sabe que son mi favorita. Realmente le tuvo que ser difícil encontrarla. Cuatro. Marte, 11 de abril 2015. Nuevamente llegó con un medio un dolor al alcohol. Sabe que estaba hablando con el amigo de mi hermana. Solo espero que los gritos no despertaran a los niños. Nueve. Miércoles, 12 de abril 2015. Prometió no volver a hacerlo. Domingo, 16 de abril 2015. Mintió. Once. Jueves, 27 de abril 2015. Volvió a gritarme, volvió a insultarme, volvió a herirme. Quince. Lunes, 1 de abril 2015. Me quiere, me lo ha demostrado. Fuimos al parque de atracciones, allí me lo susurró. Jueves, 10 de abril 2015. Volvió a hacerlo, fue mi culpa. No debía hablar sobre su familia. Odio a que hable de su familia. Lo siento. 22. Miércoles, 12 de mayo 2015. Hoy limpié la habitación de Eni, sin querer dejar caer una vez sus muñecas de porcelana. Cuando fui a recogerlo, vi que solo estaba vacía. No había nada dentro. Fue entonces cuando me di cuenta de mi parecido con ella. Ambas estamos vacías. Viernes, 13 de mayo 2015. Comienza a hacer calor. No secaré. El maquillaje no las oculta demasiado bien. 23. Lunes, 16 de mayo 2015. ¿Qué hago mal? 24. Sábado, 21 de mayo 2015. Hecho una mía en el suelo, siendo víctima de su grito y sus métodos antiestrés, nuevamente esa pregunta ronda en mi cabeza. 27. Domingo, 29 de mayo 2015. Otra llamada de mamá. Creo que es hora de que le esconda. Mis mensajes parecen no tranquilizarla. Marte, 31 de mayo 2015. Me atreví a hacerle la voz. Me atreví a tocarle. Sus métodos de castigo para los niños son algo particular, pero esta vez se ha sobrepasado. Emily no merece ser dañada. 32. Jueves, 2 de mayo 2015. Hoy en esos labios venía reflejo en el espejo. Es increíble como tu madre parece ser más joven que tú. 33. Sábado, 11 de mayo 2015. Emily cada vez le causa más irritación. Domingo, 2 de junio 2015. Sus regordetas mejillas normalmente de un color rosado comenzaban a tornarse moradas. Él había perdido el control. Yo también lo perdí. Lunes, 10 de junio 2015. La vitalidad vuelve de manera grata a mi cuerpo. No hay Emily duermes a mi lado. Triste que deba bajar a preparar mi defensa. Martes, 3 de enero 2016. Cada quien hizo lo que pudo. Gracias. Jueves, 19 de enero 2016. No tenía la culpa de nada. No había ni ningún problema en mí. El problema lo tenía él. No, él era el problema. El problema de mi vida. Es increíble como la razón no llegó a mí hasta estar encerrada, privada de mi libertad, solo a mi soledad. Aun cuando me encuentro en estas comisiones, debo decir que ningún tipo de remordimiento recae sobre mí. Pues, gracias a lo que hice, bien sé que él no podrá dañarme más. Pues, bien sé que él no podrá dañarnos más. Pues, bien sé que él no volverá. 33 marcas y ya no más. María Pérez Sánchez, del Colegio Inmaculada Concesión, con el relato Refugiada. Hace entrega del premio Francisco Fernández Santiago. No se encuentra, ¿verdad? Leemos el relato nosotros. Refugiada, de María Pérez Sánchez. Gada recordaba con precisión el día que pisó suelo alemán. Todos en el grupo estaban sudorosos y exhaustos, pero felices al haber logrado ir con éxito de la barbarie que estaba teniendo lugar en su tierra natal. Habían hecho un camino largo y difícil, andando durante kilómetros y kilómetros sin apenas descanso, y después viajando por mar, con las incertidumbres que se llegarían a tierra firme. De aquel día de enero de 2012, en el que llegaron al campo de refugiados, no se le había olvidado un detalle. Recordaba el sonido de los llantos de niños y adultos, las oraciones de gracias a la, los abrazos entre hermanos, padre e hijo y esposo. Recordaba cómo se había llevado la mano instintivamente al colgante que un día pertenecía a su madre y cómo las lágrimas floraron de los ojos. Recordaba que mientras los voluntarios le guiaban hacia el lugar que se debía a su hogar, sintió los brazos de su hermana mayor Nadia. Alrededor de su hombre pensó que aquel era el comienzo de la mejor etapa de su vida. Gada, su padre y su hermana llevaban ya nueve meses viviendo en el campo de concentración, lo cual resultaba enchocante puesto que la mayoría de los refugiados no duraban más de tres semanas en el mismo lugar. Sin embargo, Nadia había pasado cuatro meses en cama, resultado de una varicela que se había complicado por falta de asistencia médica. De este modo, tras recuperarse completamente, su padre, Amán, le comunicó que había llegado el momento de abandonar el que había sido su casa durante casi un año. El piso que habían alquilado tenía dos habitaciones, un baño, cocina y comedor, pero estaban en unas condiciones deplorables. Había goteras, nido de cucarachas y daba la sensación de que el inmueble iba a derrumbarse de un momento a otro. Pero la familia estaba contenta de tener privacidad y un techo para cobijarse. Nadia y Gala dormían en la misma habitación, mientras que el padre de la chica dormía en el cuarto contiguo. El primer mes no fue nada mal. Todas las mañanas Amán salía a trabajar muy temprano y no volvía hasta tarde. Mientras tanto, sus hijas hacían las tareas de la casa y rezaban por la prosperidad de la familia. Gala estaba muy contenta y deseaba de todo corazón que su madre, en el cielo, se sintiera orgullosa de ella. Hasta que un día su padre le comunicó algo que haría que su vida diera un giro de 360 grados. Iba a ir a la escuela. Ella lloró, pataleó y le suplicó a su padre que no la obligara a ir, pero la decisión ya estaba tomada y no había vuelta atrás. El primer día de clase se levantó temprano, como siempre, para rezar y preparar las cosas del colegio. Desayunó, besó a su hermana y se fue. El lugar al que llegaron era una institución pública y en el patio donde se reunían todos los estudiantes antes de entrar a la clase se dio cuenta de que no había ninguna otra chica que llevara el característico hija musulmán. De repente, se sintió muy sola y deseó que nadie estuviera a su lado para abrazarla y consolarla. Estaba a punto de ponerse a llorar hasta que escuchó a alguien que gritaba su nombre con un fuerte acento alemán. El grito provenía de una mujer mayor con gestos serios y de pelo recogido en un moño gris que estaba parada en la puerta del edificio cerca de un coro de niños de la misma edad que gada. Ella pensó que lo mejor sería unirse a ese grupo así que se acercó a ellos. No obstante, en cuanto lo hizo notó las miradas de asco y pena que le proyectaban. La chica pensó que sería por sus zapatos viejos o el vestido que su hermana había remendado. Hasta que un niño gritó en alemán algo que a ella le sonó afuera de nuestro país. En un principio intentó convencerse de que lo había malinterpretado ya que su alemán no era especialmente bueno. Pero pasaban los días y no recibía más que insultos y muestras de desprecio. Se metían con ella en los descansos cuando iba a algún rincón del patio a buscar consuelo en Alá. Incluso algunos profesores la trataban como si fuera estúpida y le prohibían entrar a su clase llevando el hijaco por lo que tenía que quedarse en los casillos. Se sentía completamente perdida. Odiaba el colegio, odiaba la guerra, odiaba a los niños y odiaba a su padre por meterla en ese infierno. No comprendía cómo los chicos de 12 años podían llegar a ser tan trubeles. Por suerte aún quedaba gente que era amable con ellas pero muy poco. Dos años más tarde Gada cumplía 15 años y para celebrar había decidido salir a comer. La joven había desarrollado un fuerte carácter fruto de todo lo que había vivido en su corta vida. En el restaurante había una familia compuesta por un hombre, una mujer, un niño y una niña de unos 9 años de edad además de otros clientes. Los adultos de dicha familia no dejaban de mirar con desaprobación a Amal y a sus hijas y Gada estaba empezando a ponerse nerviosa. Su hermana que se dio cuenta de la inquietud de la muchacha le apretó la pierna y con la mirada le dijo que se calmara. Sin embargo, no pudo evitar responder cuando yo que el hombre le decía a su esposa debería darles vergüenza salir así a la calle. Mírale, han venido a invadirnos y a destrozar nuestro país. Seguro que son terroristas. Gada no pudo aguantar más todas esas vejaciones sufridas durante tanto tiempo. No aguantaba que la trataran como escoria. No aguantaba ser el punto de mira de todos los insultos y sobre todo no llegaba a comprender cómo podía haber gente tan ignorante. Así que se armó de valor y dijo Señor, creo que usted nunca se ha visto obligado a abandonar su país por una guerra. Creo que nunca ha visto cómo bombardean su ciudad. Creo que nunca ha vivido durante nueve meses en condiciones pésimas junto con otras 500 personas en la misma situación que usted. Creo que nunca le han insultado por su religión o le han llamado terrorista y creo que sus hijos nunca han sido insultados por el color de su piel o por su forma de vestir. Y no me malinterprete. Señor, no le decía a usted ni a nadie así que por favor solo pido un poco de respeto para mi familia y para todos los refugiados que se encuentran en la misma situación que yo. Créame, si mi hogar natal no estuviera completamente calcinado yo no estaría aquí. De lo que pasó a continuación no recordaba mucho. Recordaba que los clientes le habían aplaudido y que el hombre que le había insultado se acercaba a pedirle perdón. Recordaba cómo alguien había grabado su discurso y lo había subido a internet para luego convertirse en un vídeo viral que había dado la vuelta al mundo. A partir de entonces nadie le había vuelto a insultar. Había podido ir al instituto con tranquilidad, había hecho amigos nuevos y se había mudado con nadie y su padre a un piso más amplio. Hoy en día va a empezar la universidad en Berlín, un nuevo capítulo en su vida. Se siente bien, querida por sus amigos y su familia y cree firmemente que su vida no puede ir a mejor. Bueno, y el último premiado, Alba Tamariz Martínez del Instituto Antonio Gala con el relato Querido Blavio. Hace la entrega del premio Francisco Fernández Santiago, Luisa María Venteo Díaz y esperanza caro de la barrera Martínez. Gracias. Querido diario, 4 de octubre de 2009. Hola diario, pues tengo que ir a empezar a escribirte. Todas mis amigas tienen uno y pensé que sería buena idea escribir sobre el día de hoy yo también. Según tengo entendido, primero tengo que presentarme. Aún no sé por qué, pero no importa. Mi nombre es Javier, puede sonar el nombre de chico y estoy segura de que así es, pero soy una chica. Tengo 10 años, pero soy de las más altas de mi clase. Podría decirse que mi pelo es negro, pero algún día me gustaría pintármelo de azul. Mi madre dice que me quedaría muy bien, pero mi padre solo vino y se escondió en el periódico cuando se lo comenté. Típico de él, no es muy agradable. Cuando esto, con esto despido la primera hoja de muchas. Adiós, mi querido amigo. 9 de octubre de 2009. ¿Qué hay diario? Ahora que lo pienso debería poner tu nombre. Yo lo decidiré luego. Hoy quiero contarte algo que me preocupa. A mí está muy rara. Ya casi nunca sonríe, y menos cuando estaba más cerca. No me arreglé demasiado hasta ayer por la noche. Estaba a punto de empezar un nuevo libro cuando escuché a su lluvia de nuestra habitación al lado, en la espada. Me levanté y me dirigí hacia allí. Cuando iba a abrir la puerta, mi padre salió disparado. Mi madre estaba en la cama, sentada en el borde. Me acerqué a ella y la rodeé con mis brazos. Parecía simecerse cuando me ató mi brazo. ¿Acaso creía que era otra persona, diario? Le pregunté por qué lloraba. Ella me dijo que se había chocado contra el armario de la oscuridad y que papá le había ayudado a levantarse. Pero, tan fuerte fue el golpe que ella se agraba en el labio, no es el amigo. 12 de octubre 2009. Aún no he pensado en nombre, lo siento, diario, pero he estado ocupada con mamá. Parece que se ha empañado en pasar tiempo conmigo. Ayer vimos un centro comercial. Lo pasamos muy bien, pero al volver a casa, papá parecía muy enfadado. Decía que deberíamos haber dejado una nota o algo por el estilo. ¿Era para tanto, diario? Mamá estaba muy asustada. Cada vez que papá se le acercaba a ella, más que era necesario se encogía y miraba hacia otro lado. 19 de octubre de 2009. Estoy muy preocupada, diario. Se oyen gritos y llantas de habitación de mamá y papá. Me dijeron que, cada vez que escuchara algo, no me moviera de mi cuarto. Mamá, cuando le pregunté, dice que son pequeñas discusiones entre los dos, pequeñas disputas sin importancia, pero yo no lo veo así. Hoy, los gritos parecen atravesar la pared. Estoy escribiendo esto mientras lo oigo. Un momento. Los llantos han cesado, diario, pero las colpas en la pared han empezado. Papá grita. Mamá parece chocada una y otra y otra en la pared de su habitación. Tengo miedo, diario. Papá, parece estar diciendo algo. No lo oigo bien. No vas a irte. Sí, diario. ¿A dónde pretendir sin nada? Entonces, un golpe se escuchó más fuerte que los demás y los gritos se detuvieron. Papá también se cayó. Un silencio premiaba la casa. Solo se oí mi respiración. Me levanté de la silla y cerré mi recién empezado diario. Dejé el lácteo de la mesa y atravesé mi habitación. Pegué el oído a la puerta y oí llorar a alguien. Parecía papá. Mamá no decía nada. ¿Por qué no decía nada? Abríse necesariamente el cerrojo de la puerta y crucé el pasillo, guiada por el llanto. Pegué nuevamente le dio a la puerta y se lo escuchaba que se lloró. ¿Dónde estaba mamá? Entonces, papá agló por fin. Solo quería que te callaras. No podías irte. No podías dejarme solo. Abrí la puerta y lo vi. Mi padre estaba arrodillado al lado de algo que estaba tenido en el suelo. Un charco de una sustancia rojita rodeada hacia abajo. El cuerpo de mamá estaba tirado en el suelo con salvo alrededor de la cabeza. Totalmente inerte. Papá había conseguido que se callara para seguir. Para todos y todas las participantes también tenemos otro premio. Un pendrive. Procedemos entonces a la entrega de esto. Os comento, cuando vayáis subiendo al escenario nos quedamos arriba hasta que estén arriba todos los participantes de nuestro mismo centro escolar para poder hacer una foto de todo el colegio. ¿Vale? Os voy a ir nombrando de uno en uno. Empezamos con el colegio Inmaculada Concesión. Ricardo Jesús Fernández Rodríguez. Javier Garzón Rugez. Javier Garzón Rugez. Israel Velasco Aguilera. María Quero Montero. Juan Antonio Valenzuela García. Manuel Montero Gallego. Pilar Marçal López de Letona. En este relato no teníamos el nombre del niño o la niña que lo haya escrito entonces nombró el relato. Había una vez una mujer. Laura Pérez Márquez. Rodrigo Palomero García. Almudena Valenzuela Almenara. María Orense Sánchez. Carla Ortiz Carrillo. Tenemos otro relato más que se encontraba sin nombre. El nombre del relato era Me sobresalté. Belén María Montes Gala. Javier Cruz de Torres. Carmen María Dominio Vallecero. Paula Pérez Rosa. Cristina López López. Claudia Callejón Balbuena. David Becerra Muñoz. Carmen Muñoz Delgado. David Grau Moya. Alicia Baena Martínez. José Blasco Sánchez. Federico Fuente Gamero. Belén Alcaide García. Carlos de la Torre Luque. Clara Bartón Ruge. Francisco Carol Opera. Antonio José Sánchez Martín. Pablo Camaño Garcel. Eva Delis García. María del Mar Canovaca Bravo. Rocío Serrano Moreno. Cecilia Ros Trujillo. Belén María Lozano Jurado. María de los Reyes Blanco García. Ignacio Bolancé Díaz. Gemma Jiménez Fernández. Gemma Jiménez Fernández. Nerea María González León. Núria Belén Trabadelo Ruiz. Otro relato sin nombre. El relato no sería el nombre de refugiada. Inmaculada Molina de la Rosa. Claudia Zamora Castro. Estos son los niños del Colegio Inmaculado. Estos son los niños del Colegio Inmaculado. Gracias. 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 Pasamos ahora al Colegio Salesiano San Luis Rey Luisa María Díaz Sánchez Ah, Lucía, perdón Luisa María Díaz Sánchez Gisela Castro Franco Camila Ríos Camilo Marta María Estepa Arriba Carmen Arisa Martínez Javier Muñoz Romero Belén Muñoz Velasco Antonio González Rominguez Ángeles Montero Guerrero Sergio Finilla Maravéz Noé Cabo de la Barrera Pedregosa Lidia Martínez Sánchez Otro relato que tenemos sin nombre El relato se llamaba La Chica Futbolista Claudia Martínez Navarro Juan Jesús Muñoz Aguilera Paula Sánchez Muñoz Sara López Millán María José Sánchez Almenara Alejandro Ortiz Osuna Daniel Gracia Tomás Ignacio Díaz Borruecos Víctor Conde Doble Sandra Muñoz Gómez Nerea Cepeda Muñoz Laura María García Muñoz Lorena Ceballos Ceballos Pablo Angulo Copé Belén María González López Ismael López Millán Juan Borruecos Serrano Ana Guillén Márquez Calme María Herrera Giralde Cara Rodríguez Cruces Eloy Lillo Jiménez Alba González Marabéz Ismael Ramírez Camacho Valentín Tatarú Taires Almenara García Belén Díaz Leo José Antonio Pérez Martínez Y ya están todos los del Colegio Salerno Aplausos Aplausos Por último, los niños y niñas del Instituto de Enseñanza Secundaria, Antonio Garo. Empezamos. Oscar Almenara Reyes. Editho Lora Caro de la Barrera. Alba Tamarín Martínez. Juan Manuel Gallego Montero. Antonio José García Belmonte. Manuel Marruecos García. Moisés Peña Mingue. Alba López Sánchez. Carmen Fulop. Marcelo Muñoz Sánchez. Olga María Fernández Farra. Y Blanca Ruiz Romero. Yめza García. Andy Marruecos. Adiós. 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 Gracias. Bueno, a continuación le cedo la palabra a José Antonio Ruiz Almenaga, alcalde de Palma del Dío. Buenos días, enhorabuena. Enhorabuena a todas las personas, chicos y chicas, que habéis participado en la inauguración de estos relatos. Y decir que todo ha sido lo que se han leído y lo que ha leído el curado, algunos descarradores, evidentemente, también con belleza, bonito, pero con mucha sensibilidad. Desde luego se ha demostrado una gran habilidad literaria a la hora de redactarlo, pero también con un contenido como una fotografía de comprensión de lo que es el mundo que nos rodea. Verdaderamente, había acertado en describir nuestra sociedad, pero también había expresado sueños, planteamientos de futuro de cómo debía ser nuestra sociedad. Y claro está, la sociedad que quiere y pretende ser igual no es solamente una sociedad solidaria, sino que también es una sociedad inteligente. Porque trata de reforzar a toda y cada una de las personas que conviven en ella y también sacan lo mejor de toda y cada una de las personas para que al final todo el mundo podamos vivir mejor. Ese es el tono, la expresión que habéis realizado en vuestro relato y por tanto desde toda la corporación municipal, desde todo el ayuntamiento, os quiero expresar nuestro agradecimiento y desde luego con el compromiso que tenéis con la vida, que tenéis con un mundo que sea mejor, una sociedad más habitable. Y por tanto también un pano en el río mejor. También quiero agradecer a todas las familias que apoyan a sus hijos, a sus hijas, para que adquieran una educación adecuada en el seno de ese hogar que verdaderamente es donde se fragua el sentir, el ser y las posibilidades de todas y cada una de las personas y que conforman el elemento educativo y de cariño y de amor más importante. Y también a los centros escolares que participan, a todos los profesores y profesoras que también con su esfuerzo, con su trabajo, su profesionalidad, hacen que al final las generaciones que tenemos en el futuro, que trabajar, que tenéis, que desarrolláis, que tenéis que comprometeros con este mundo y con esta sociedad, pues sea cada vez más fuerte y mejor. Y también, por supuesto, a la delegación de igualdad, a todas las personas que trabajan, como a su teniente de alcalde, la mujer que representa la delegación de igualdad, por el esfuerzo que se hace para intentar que al final consigamos la igualdad. La igualdad es un mundo mejor, es un mundo donde todo el mundo vivamos más a gusto y vivamos mejor. Así que, enhorabuena con el mundo y muchísimas gracias. Bueno, pues para finalizar, os pido a todos y a todas que volváis a subir al escenario para poder hacer una foto de todos los participantes a la vez que escuchamos el himno de Andalucía. Pero antes de eso, me gustaría que subieran los cinco premiados, aunque no se encuentran los cinco, están tres, para que tengamos una foto de ellos. Y después de esa foto, subimos todos y escuchamos el himno de Andalucía. Alba, Olga y Claudia. Gracias. 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 Se han corrado a Lucía libre, España y Navarra. Los andados te esperemos volver a ser lo que fuimos. Hombres de luz que a los hombres, alma de hombres vestidos. Anda, mujer, levantado de tierra y libertad. Se han corrado a Lucía libre, España y Navarra. ¡Gracias! Aplausos Aplausos Aplausos